Buenos días compañeros, a ver, para ser concretos y claros, yo creo que los compañeros, digamos, nuestro pueblo está bastante dividido con relación a la opción que tenemos, ¿cierto? Tengamos absoluta conciencia de que Macri ha perdido dos elecciones y va a perder la del balotazo. O sea, no ha ganado un carajo, no ha ganado absolutamente nada, ha ganado ocupar la cadena privada de medios de comunicación para festejar su derrota. Me parece que eso tiene que ser absolutamente claro. Hay que discutir el documento, hay que discutir el documento, por favor, el documento. Reliámonos al documento, estamos a la corte y tenemos que cambiar. Todos sabemos que Macri, abrimos el documento, por favor. Con razón a la carta, yo quería aclarar que iba a eso exactamente. Me parece que en este momento es mucho más valioso lo que hace a la emoción que a un razonamiento profundo. Me parece que la carta tiene un lenguaje que es excelente, pero que permite todas las lecturas posibles y que deja absolutamente claro que Carta Abierta apoya a los compañeros Scioli y Zannini para el balotazo. ¿Qué es eso? Lo que se está juzgando y lo que nosotros necesitamos que funcione de todas maneras posibles. Creo que ha habido equívocos por declaraciones que algunos hemos estado absolutamente de acuerdo y apoyándolas y otros hemos estado considerando que no era el momento necesario decirla. Pero lo que hay que ser muy hijo de puta para poner en duda el apoyo que Carta Abierta, desde su comienzo, ha tenido al modelo nacional y popular, a los intereses de nuestro pueblo y a estos gobiernos de estos 12 años que han cambiado de la historia. Con relación a las tareas inmediatas, me parece que difundir la carta es importantísimo. Les paso una declaración, simplemente un comentario sobre lo que se está haciendo en otros sectores que me parece muy importante. Creo que las declaraciones son importantes, que las solicitadas son vitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo que decía al comienzo, creo que el trabajo es personalizado uno a uno. Que ya están las divisores de agua demasiado planteadas, sobre todo en los sectores a los que nosotros tenemos llegada. En sectores populares, me comentaban compañeros y compañeras que lo están haciendo, están haciendo esta discusión personalizada casi con nombre y apellido a quien se dirigen y la discusión la hacen en la salida de la escuela, en una invitación a una casa, en una visita accidental, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que plantearnos esa estrategia, creo que la relación personalizada, llevar la carta mano a mano, poder discutirla, debatirla, no cerrarnos, ser respetuosos, escuchar y poder contestar, es lo que nos puede permitir, lo que yo estoy convencido, que vamos a ganar el balotaje, compañeros. Gracias.